15 segundos ¡Da chistoso! ¡Feliz año nuevo! A ver... Oh, 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 oh Llegó, llegó, llegó Dios Llegó, llegó Dios Oh, shit Bueno, salió igual Es que este te incluye de que el soundtrack, güey O sea, literalmente no ahorras nada Güey, qué nervios ¡Gadam! ¡Miren nada más! Toho dan maku kakura Fantashia Lost La Reimu Toda seria, toda bonita El mundo está vacío Tierra marchitada y todo derrumbado Este... Todo se fue a la verga Oh, shit Y estos 60 FPS De hecho, estos 4 Gis Se siente bien La sensación es bonita Ok, puedes dejar la nota así O sea, no es necesario soltarla al final justo O sea, puedes dejarla Sin ningún problema Y según yo, esta rola también te explica un poquito el lore Casi la cago Que no moleste Nuestro primer F ¡Sí, gente! ¡Gigi! Esto nomás es para... Es para... Flexear o qué onda Bueno, no Supongo que hay gente que sí le ha de servir esto Ah, mira Lo cambia todo Güey, ¿por qué no te dejan poner esas opciones antes? Oye, fuck Una vez que me acostumbré a las 6 keys Ya Por esto quería practicar manía, gente Por esto, justamente Pero ya no pude Aquí cabe aclarar algo Que en realidad esta vez No sé si fue por mi performance Es que el... Es que aquí lo que pasa es que las cartas Es lo que te va a dar más puntuación Ok, 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 ok A ver, te mueves con las flechitas ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué raro es esto! ¡Qué raro es esto, güey! A ver Espérame No veo las notas, güey Se supone que le tengo que dar a esto ¿No? Sí Ok, I'm kinda vibing Me agrada, ¿saben? ¿No se muere? ¡No la maté, güey! ¿No la maté? Bueno, a ver, ¿qué pasa si no la mato? ¡Una vez! Ah, mira, es la Yanagi-Nagi ¡Qué bonito, güey! Esta rola sí está muy bonita Güey, literalmente reinventaron el concepto de jugar Toho Bueno, mínimo, ya te dejan jugar la canción completa Me acuerdo que en la versión de celular creo que se cortaba Una vez que matabas al jefe Y como que si era como... ¡Bruh! Bueno Vino de atrás Remo Está de vuelta ¡Mírenla, qué bonita! Toda enojada Toda bonita Oh my god, mi mujer No, no, no Mi mujer Mi mujer ¿Qué chingados es un breaststroke, gente? Me da miedo de buscar Oye, eso yo tiene un traje de Reimu What? Danmaku es el... ¿Cómo se llama? El TikTok de Gensokyo Qué increíble Apenitas, güey Güey, ya Güey, no me tienten Güey, no me tienten Güey, ¿what? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Oh my god Güey Mi cerebro Ayuda Miren, de algo sirvieron los jueves de Toho Güey Tengo que trabajar muchas memorias musculares aquí Oye, esto está muy chingón, güey Honestamente Wow Es que Jamás había visto este concepto Nunca se me hubiera ocurrido Nunca Vámonos Gente Aquí voy a estar Enviciado O sea, voy a llegar a la escuela Y bueno, lo más seguro es que voy a editar Pero mañana igual vamos a seguir Pero me gustó Me gustó Y bueno, por lo que estuve leyendo de ustedes La verdad es que no esperaba Son muchas cosas que analizar Son muchas cosas Y lo bueno es que tiene variedad Eso sí Quizá lo único malo es lo que dice el Nevax De que Debería haber un modo 4 estrellas Pues bueno, gente GG GG Valió la pena Valió la pena